Amén. Gracias a Dios que mi hermano Marquitos de edad, el pastor Marquitos, él fue por mí y me habló y yo estaba sentada en una silla y no podía parar. Ahí estaba y me dice, ¿qué está haciendo? Dijo, arréglese porque ahorita voy por usted. Me quedé y yo dije, pues, ¿qué pasó? Dice, en 15 minutos usted va a estar arreglada porque yo voy a pasar por usted. Le dije, pero ¿dónde está? Me colgó. Santo eres, señor. Pues estaba yo bien engarruñada y quiero que sepa que en ese momento que él me habló, tengo una silla como esa, pero tiene mangos. Entonces me levanté como pude y dije, no, vale más ponerme cualquier vestido porque ya viene este señor y me va a llevar. Y no era el señor, no era el hermano, era Dios que me estaba manifestando. Porque yo ya no quería venir. Realmente, hermano, yo no quería venir. No tenía ni habla. No podía ni hablar. Entonces dije, no, pues, y para subirles los dos escalones para arriba de la recámara para, para, dije, híjole, ahorita cómo no tengo ni en la zona aquí cerquita. Híjole, pues, yo no sé cómo sentí, pero yo me paré y me subí por las escaleras, por el escalón. Y me fui y me puse cualquier vestido. Y dije, mi chamara me puse, ¿sí me vine? Dije, señor, tú mandas a tus obreros a traernos, señor. Amén. Y dije, pues, me sentí bien. Pero yo anoche, hermanos, ese es mi testimonio. Anoche sentí que se me acabó el mundo porque yo caí en el espíritu. Me sentí relajada. Es un testimonio muy bonito porque yo ya no traía fuerza. O sea, yo ya le había dicho a mis hijos, yo ya no, ya no siento, ya me quiero morir. Porque ya no tenía fuerzas. Pues, les digo que esto es de verdad tener fe en el señor porque es un, un algo grande que me, mira, las manos, miren, miren, no siento, no siento nada. Yo puedo gritar. ¡Bien! 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 Eso es un testimonio grande porque yo no podía, no podía hacer nada. Y nadie me llamaba y decía yo, señor, ¿qué está pasando aquí? Porque nadie miraba. ¡Aleluya, gracias! Nadie me llamaba. ¡Gracias, señor! ¡Bien! 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 Pero llegó el señor Jesucristo y me habló y me dijo, en quince minutos voy por ti. ¡Bien! 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 Le digo a todas las personas que Cristo vive, está vivo. ¡Bien! 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 en fe, y verás las maravillas del Señor en tu vida, en tus hijos también otro testimonio de mis hijos, a mí no me hablaban además me falta uno, pero le dije yo al Señor, Señor, hay tantos hijos que me distes, ya no me voy a mortificar, tú dices en tu palabra que tú llegas a las cargas de nosotros y así lo hice y ahora mis hijos nomás me falta uno pero todos me hablan yo tenía años años, años de no oír las palabras de mis hijos pero Cristo vive, estoy feliz y contenta, lloro de felicidad no de tristeza gracias Señor aquí a mi hermano le doy muchas gracias porque lo amo, lo amo a todos mis hermanos, yo soy muy muy traviesa pero así me hizo mi Cristo así me hizo y lo que les diga lo que no, no es ofenda es porque yo lo siento que mi Dios me hace, así me ha hecho así voy a hacer Señor, gracias Señor ¿qué le decimos a los hermanos? solamente quiero añadir un poquito ayer la vi que llegó Marquitos y la esposa de Marquitos la traían así del brazo y subió por una rampa que está ahí que es para los incapacitados para los los carritos las sillas de ruedas por allá tuvo que venir antes de que saliera después del servicio le digo hermana antes que se vaya vamos a orar por usted y la pusimos por ahí y oramos por ella y cayó al piso y duró no sé cuánto tiempo como si estuviera desmayada y cuando abrió sus ojitos empezó a llorar pero con un con una con un sentimiento allá adentro con una gratitud tan especial y ya dijo el Señor me ha sanado cuando salimos ya no necesitaba que nadie fuera con ella y hacía sus manitas así las abría y las cerraba porque no podía y cuando salimos en lugar de tomar camino por la rampa donde subió dijo yo ahora bajo por los escalones y echó unos cuantos brincos y bajó los escalones eso es lo que Dios hace Amén